Hola, para que no me conocéis. Vamos a ver. Esto, que yo no sé lo que es, pero existe con el oxígeno. CO2 y agua. A ver cómo es. Primero ajusta los carbonos. Aquí serían 2. Luego los hidrógenos. Aquí hay 4 hidrógenos. Para que haya 4, aquí tengo que poner un 2. 2 por 2, 4. Y luego los oxígenos. Aquí hay 2 y 2, 4 y 2, 6. Un 3 aquí. No me gusta. El qué? Es opacamente. No me gusta. Ninguno de los que tengo aquí. C3, H1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver. ¿Cómo sería este? Carbono hay 3. Hidrógeno hay 6. Aquí tengo que poner un 3. Y oxígeno aquí hay 6. Y 3, 9. Este me gusta. Hay 9, pero aquí ya hay 2. O sea que tienes que poner 7. Para poner 7. Claro. Tú no puedes poner un 7 aquí porque si no serían 14. 7,5. Ya está. 3,5. Ahí está. Si te gusta más así. Así te gusta más. Y entonces te habría que multiplicarlo por 2. Bueno. Gracias. Gracias. Gracias.